¡Ya! Me gusta, me gusta, me gusta! ¿A ver cómo era eso? ¿Cuál? Todo, toda la secuencia. Ahí, eso está bien. Che, ¿y alguna otra no te sabe por ahí? Creo que no. No, ¿en serio? Sí. Pero si tenés que hacer un show humorista, ¿qué le vas a hacer eso? No, es una de las poquitas cosas también. ¿Y las otras? Si puedes hacer imitaciones. Dale. A ver, a quién. A ver, imitaciones. No sé si escucharon la propaganda de Carrefour. Sí. Este se llama en Carrefour, aprovechá esta promo. Che, a Riquelme, ¿no lo conocés a Riquelme? Sí. ¿Cómo hablas? A ver, hacete un Riquelme. ¿Riquelme? ¿Qué frase es? No sé. ¿Riquelme está feliz? Para el perro, para el perro Riquelme. No sé. No sé, me voy a hacer feliz. Riquelme está feliz. Ah, sí. Mandarle el saludo a Mateo Lastuay. ¿A quién? A Mateo Lastuay, pero hablando con Riquelme. Riquelme está feliz. Le mando un saludo a Riquelme. 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 No, Homero. ¿Y Homero? Homero? No, no me saludo. Ojalá. No? A ver, a ver si... Te sabe mucho. Sos picarón. ¿A cuál? Sos picarón. Te sabe un montón. Te haces el boludo. Creo que no. Tendría que ir a ver. Oye, invitándole a largo de la vida con el que pueda. Tengo que ver si es serio. Esos otros se da. Yo creo que no va a saber ningún otro. Si, se sabe. Se sabe. Si, un bolista, boludo. Algunos de Tine. Algunos de Tine. No se me ocurre, pero a ver. Cuando tenga el pedo se empieza. Salen todos, no? Salen una buena cantidad. Hay uno que va a Tine y ninguno. No. De cinco edificadas. Nunca intenté ahora que me doy cuenta. Tendría que ver. Es para yo. A ver, hacerlo acá delante nuestro. A ver. Un rato. A ver. Pachu. Ay, ¿cómo es ese? ¿Cómo es? Pachu. Papa Pachu. Esto es fútbol para tronos. ¿Ese es uno de tus favoritos? Sí, ese me encanta. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Fútbol para tronos. Ah, ¿sí? Fútbol para tronos. Hola, Boboli. ¿Anda, Nacho? Es un amigo de la oferta. Pero algún otro, que sea, que no haga risa. No, pero que no cuente un chiste, que no cuente un chiste. Si es un bolita, no un chiste. Un chiste, sí. Es un chiste de humor negro y esa cosa. A ver, contame uno de humor negro. Eh, agárdale, a ver. ¿Sabes por qué no lanzan misiles en África? ¿En dónde? En África. ¿Sabes por qué no mandan misiles? No. Porque no hay un blanco. Si vas a vos, te mandan un misil. Sí. Blanco o teta. Che, escuchame. ¿Fumás porro? No. ¿No fumás porro? No. No. No, no. ¿Por qué este chico está fumando porro? Sí. ¿Es medio de otro mundo? Sí, para mí. ¿Para vos, eh? Sí. Pero, viste, en el mundo humorístico tenés una sequita y la flasheás con todas? Sí. No, yo al revés, ya me fumo una seca y la burro, después me re tranquilo. Ah, ya fumaste, ya fumaste. No, pero seguramente me pasaría eso. No, está peor. Estás ese, boludo, pegate un par de secas. Sí. Sí, viste. Sopla, Blanquito. Me voy con los chistes también. Blanquito. Espérame eso, porque viste que cuando te pides nunca te acuerdas. La puesta en tu casa y te ponés a pelotear, pidiéndote solo como un boludo. No. Sí. A ver. Algo para hacer una pedida. ¿De qué el caos? A cualquier boludo es... Hasta ahora todo lo que hiciste me acabas de reservar. Sí. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre el papel higiénico y la cortina de baño? No. Ah, pito, hijo. Se sabe uno, padre. Se sabe, se sabe. Se sabe. ¿Quieren que me arranque el dedo? Dale. Se sabe. Rrrr, rrrr, rrrr. Rrrr, rrrrrr. Se sabe. Solo para entendido. Solo para entendido. Se sabe. Me encanta los chistes, boludo. Para mí es muy genial. Y tenés unos padres ahí. Sí, se. Yo sé. El chiste, boludo, es lo máximo. ¿Vos sabés por qué corre el queso? Por salud. Por salud. Por salud, no. a ver ponete las gafas a ver como te quedan con las gafas si chiste con las gafas ahi esta Jaimito va con la mamá y la mamá esta con las amigas y le dice mamá tengo ganas de hacer caca y la mamá revergonzada entonces cuando se van las amigas la mamá le dice Jaimito la proxima vez que quieras ir a cagar te decime voy a cortar flores esta bien? y el dia siguiente estan otra vez las amigas y Jaimito y dice mamá voy a cortar flores esta bien hijo anda entonces esta ahi Jaimito cagando y dice mamá estoy cortando flores y no hay papel que plaga che Jaimito se estaba fumando una flore con ese papel que 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 cerco? caras un trago blanchito? no caes bien mi gracias toma che y bueno no se flashearla ja 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 como ese? como ese? que que? Hace dos vueltas de eso Acercate Hay que acercarlo No se que va a pasar No se sale un tigre ¿Cómo es? Me muero si te sale un perro Un perro, ladrarte el perro Un perro nervioso Ese perrito tiene hambre Hace cuatro días que no tenia nada Ni agua ni comida Un perro malo Un perro enojado ¿Cómo es? No, pero ladrando Si, ladrando no, regulando No te sale No te sale No, ya entiendo Bueno Mirá ahí está el perro Mirá ¿Cómo le manda el perro? Le estoy grabando un video Si no te mostraba El de la... Matea te ladraba Si, que ladre boludo Bueno Lo vamos a llamar por video Llamada, ¿querés? Ah, dale Y le vuelve a ladrar Pará, pará